¿Sabías que la fiesta de Cristo Rey nació en México? El 11 de junio de 1914, México fue el primer país en consagrarse como servidor de Cristo Rey. En ese tiempo existía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero ningún pueblo había proclamado a Cristo como Rey. Los obispos buscaron un lugar en el centro geográfico del país para construirle un monumento. El lugar elegido fue un monte de 800 metros de altura de la sierra de Guanajuato llamado popularmente el Cubilete. La familia Macías de origen sinaloense donó el lugar que era de su propiedad. El primer monumento fue construido por gente humilde de Silao bajo el cuidado del obispo de León, Emeterio Valverde Telles. Su construcción duró cuatro semanas, costó cinco mil pesos y su altura fue de nueve metros. Y se inauguró el 9 de abril de 1920, pero comenzaron a llegar tantas peregrinaciones que se consideró necesaria la construcción de una de mayores dimensiones. Ese primer monumento se bajó a la explanada donde actualmente se encuentra la ermita expiatoria. Lamentablemente, bajo el gobierno de Álvaro Obregón, México comenzó a vivir un tiempo de persecución religiosa. El 11 de enero de 1923, ante 80 mil peregrinos, el representante del papa en México, Ernesto E. Filippi, colocó la primera piedra del segundo monumento y sólo por este acto fue expulsado del país por el gobierno de México. Los obispos hicieron muchos intentos para continuar la construcción, hasta que el 30 de agosto de 1923, el gobierno de Álvaro Obregón prohibió definitivamente la construcción de esta obra. Dos años después, en 1925, el papa Pío XI, inspirado por los mexicanos que habían proclamado a Cristo como rey de la paz y el amor, decretó para la Iglesia Universal la festividad de Cristo Rey. En México, había aumentado el odio de los gobernantes hacia la Iglesia. Por esta ley se suprimen todos los monasterios y conventos. Todos los templos pasan a ser propiedad del gobierno. Queda estrictamente prohibido cualquier acto de culto, misas, horas santas, procesiones, peregrinaciones, etcétera, suministro de sacramentos y catequesis de cualquier tipo. Queda prohibido utilizar la prensa para anunciar o divulgar temas religiosos. Cualquier acto de desobediencia será castigado con penas que van desde una multa hasta la muerte por fusilamiento. En plena persecución religiosa, el 30 de enero de 1928 a las cuatro de la tarde, el primer monumento fue destruido desde una avioneta por el ejército comandado por el general Joaquín Amaro. Con sus restos, se construyó la ermita expiatoria en enero de 1944. En su interior, hay una pequeña escultura que se utilizó para el monumental Cristo de Bronce. Después de las persecuciones, se diseñó en 1942 el actual monumento por el arquitecto Nicolás Maristali Piña. Fue aprobado por el presidente Manuel Avila Camacho por mediación del arzobispo de Guadalajara, José Garibi Rivera. La primera piedra se colocó el 11 de diciembre de 1944. El autor El autor de la escultura fue el regiomontano Fidias Elizondo. Él también hizo el altar principal que en sus esquinas representa a los cuatro evangelistas. La escultura en bronce mide 20 metros de altura, pesa 80 toneladas y se encuentra sobre una semiesfera que simboliza al mundo. El Cristo abre amorosamente sus brazos y tiene en sus manos y pies las huellas de su pasión. A los pies del Cristo, dos angelitos le ofrecen dos coronas, la del martirio y la de la gloria. En el interior del santuario también encontramos una corona de espinas y una corona real que coronan el altar. Casi nadie sabe que en el mismo corazón de la estatua se encuentra una pequeña capilla y un altar donde pueden participar de la santa misa sólo 12 personas. Otros siguieron el ejemplo de nuestro país y dedicaron monumentos a Cristo Rey. El primero fue el de Río de Janeiro. Es de cemento armado y mide 35 metros de altura. Se construyó en 1925, cinco años después del de México. En la bahía de Génova, Italia, los pescadores y marinos colocaron a 17 metros de profundidad una imagen en bronce de tres metros de altura y de 88 toneladas de peso que cariñosamente llaman el Cristo de los abismos. Y en nuestro país encontramos muchísimos monumentos y templos dedicados a Cristo Rey. Aceptar a Cristo como Rey del Universo significa trabajar todos los días por su reino. Por eso decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino.